Estábamos muestreando cuando lo primero que sentimos fue una explosión, un sonido sordo y observamos un ascenso de una nube negra con forma de hongo que era totalmente diferente a lo que habíamos visto antes. A la izquierda se observa el foco principal, estos ya son gordos, nos vamos a ir, pero ya empieza a caer ya bastante piroclasto, ya empieza a ser más de tamaño de la pili, esto ya tiene más de 4 centímetros. Hola, bienvenido a Naughty Short, mi nombre es Ege y hoy la situación en La Palma parece estar empeorando, con la nueva lengua de lava engrosando el delta lábico desde ayer, el principal temor de los científicos es que este colapse y genere gases, explosiones y olas de gran altitud, además la ceniza está causando problemas operativos en varios aeropuertos del archipiélago. Te daré los detalles de esta nueva información que se está desarrollando y te mostraré los increíbles videos de un geólogo que pudo grabar de cerca el avance de la lava, pero antes de comenzar por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. Se ve como esa segunda lengua avanza con bastante lentitud, ha empezado a salir humo azul. ¡Suscríbete al canal! A casi tres semanas del despertar del nuevo volcán en La Palma, la actividad sísmica sigue siendo intensa. En pocas palabras, se terminó el descanso que hace un par de días presumían las autoridades que lo vigilan y hoy vuelve a poner a todos en alerta, pues los expertos del Pevolca han explicado que el avance de la lava en el mar hacia mayores profundidades puede provocar un derrumbe en el frente del delta lábico. La portavoz del comité científico señaló este viernes que la situación podría darse debido a que La Fajana ha alcanzado el límite de la plataforma insular y por lo tanto es previsible que continúe su avance. Al entrar la colada en el agua sufrirá una fracturación muy violenta por el cambio de temperatura. moderna en el agua sufrirá una provincia. La sono doesn't forma gravemente détend hammat claro que la situación 1999 1999 año fue decidido a la punta de las voces, la pelatota independiente. Que estén más rápida al ganar que la situación baja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Si has estado al pendiente de esta historia, probablemente estás pensando que la supuesta estabilidad de la que hablaban los científicos hace un par de días duró muy poco. De invitar a turistas a la isla, hoy no se mencionó nada, y es que con los aeropuertos cerrados, una alerta de derrumbe y la mala calidad del aire, habría sido muy temerario de parte de los gobernantes insistir con el tema. ¿O tú qué crees? Si te gustó el reporte de hoy, dale like al video y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana con más información. Chau chau.